Guayacos Los que trabajan con amor por sus familias Y con su esfuerzo hacen grande a mi Ecuador Guayaquil es la capital Primer puerto de Ecuador, no hay otro igual Romántico, emblema de progreso De callar día, rebeldía y libertad Guayaquil es la capital Primer puerto de Ecuador, no hay otro igual Romántico, emblema de progreso De callar día, rebeldía y libertad Marcelino, Maridueña, Milagro, Naranjal Pedro, Carbo, Naranjito, San Borondón, Cucán, Durán El Empalme, Palestina, Isidro, Ayora, Balsar Daulé, Triunfo, Yaguachi, Simón, Bolívar, Bucay Lo más desargentino Santa Lucía, Colímenes, Balao Novol, Salidre, Playas Que linda es mi tierra natal Marcelino, Maridueña, Milagro, Naranjal Pedro, Carbo, Naranjito, San Borondón, Cucán, Durán El Empalme, Palestina, Isidro, Ayora, Balsar Daulé, Triunfo, Yaguachi, Simón, Bolívar, Bucay Lo más desargentino Santa Lucía, Colímenes, Balao Novol, Salidre, Playas Que linda es mi tierra natal Que linda es mi tierra natal Mujeres lindas Hombres guerreros Gente de empuje en el Guayas Están Lindos paisajes Que son un sueño Donde se vive en paz y libertad Agricultura y ganadería Grandes empresas en Guayas Están Y sobre todo la gallardía Que hay en mi gente orgullo nacional Y sobre todo la gallardía Que hay en mi gente orgullo nacional Pero la gallardía La bandera Que hay en mi gente orgullo nacional islope